Con la llegada de Iván Duque a la presidencia, se preveía un gobierno de derecha pero matizado por el hecho de la juventud y la pseudo bacanería del ungido por Uribe. Pero los acontecimientos desbordan lo previsto. Duque se ha inscrito en la extrema derecha pura, que bordea a veces el totalitarismo. Quienes se hacían ilusiones de una cierta independencia y tendencia liberal de Duque quedan frente a la cruda realidad. Duque exalta el más puro uribismo, la más radical extrema derecha con sus determinaciones, nombramientos y acciones nacionales e internacionales. Empecemos por el patio interior. La política antipaz, la exaltación de la guerra, se amplían con la complacencia del presidente. Mientras Uribe vocifera para hacer trizas la JEP y con ella la paz, Duque se muestra falsamente estudioso de la ley estatutaria. Simplemente hará lo que Uribe diga y quiere, acabar la paz. El golpe de gracia a la paz está andando. Ana María Arango más adelante lo analiza. Las ganas de Duque de acabar con la paz se le verán nombrar en el Centro Nacional de Memoria Histórica a Darío Acevedo, un exaltado y fanático amigo de la guerra, quien dice que acá no hubo conflicto. Pilar fundamental del negacionismo para que jamás haya ni memoria, ni justicia, ni reparación. Sin conflicto y sin JEP, la tesis de Uribe triunfa. No puede haber paz porque nunca hubo guerra. Darío Acevedo, el mismo académico, que en Twitter dice que el senador Iván Cepea le cae mierda en la cara. Otra nueva política del gobierno es el patraceo. Tomar medidas y luego recular, como en el caso de quitarle el subsidio a la energía para el estrato 3 o aumentar los costos de pensiones. Igual con la JEP, que sí y que no. ¿Será que Fajardo lo asesora? Las reversadas de Duque más parecen un ejercicio de medirle el aceite a la opinión. Soltar propuestas antidemocráticas a ver si cuajan. Y como la gente la rechaza, pues dar reversa y aparecer como un presidente que oye a la gente, tirándoselas de comprensivo, de chévere, de conciliador. Pero todo está armado, orquestado para subirle la favorabilidad, apareciendo como el bueno del paseo, que sale victorioso de sus propias embarradas. Aún así, la imagen del gobierno es más bien la del relajo, la de la payasada, de la incoherencia. ¿O será que Duque le toca echarse para atrás porque sus funcionarios se lo brincan, no le consultan y salen con decisiones que Duque desconoce? De pronto, Duque tiene un gobierno a sus espaldas y quien pone el pecho es Uribe. Y no pocas veces se pasan como cuando el representante uribista Eduard Ramírez publicita un proyecto de ley para destruir la libertad de cátedra en la enseñanza y perseguir a los maestros y generar una idea única, la de ellos. Eso es dictatorial, es casi que fascista. Y en el patio exterior, la política de Duque no podía ser más agachada y obsecuente con Trump y los republicanos. Es apenas una caja de resonancia de todo lo que le digan o le ordenen en el norte. Vergüenza, como cuando al lado de Trump y después de haber dicho Duque que Colombia jamás sería utilizada para una guerra gringa contra Venezuela, Trump insiste en el tema y pasa por encima de Duque quien mira al helado cómo le aplazan la dignidad y la soberanía. Y si se presta el juego de una ayuda humanitaria a Venezuela que es una tenaza más, utilizando y prostituyendo de manera inmoral el concepto humanitario para presionar a Maduro, pues todo esto es coherente. Convirtiendo algo tan sagrado como la ayuda humanitaria en una herramienta más, como el concierto, un truco orquestado por Trump. Duque frente a Trump servil, ninguneado, ignorado, en pleno protectorado. Como van las cosas y como son capaces de torcer todo, seguro que nos van a vender el post concepto de que se trata de una guerra humanitaria.